¿Cuánto podemos conseguir las verduras más típicas para hacer una ensalada? Sí, más que nada la papa, la cebolla, la gente que utiliza para ensalada, lechuga. Y la papa sigue manteniendo igual, sube y baja como en toda la semana. 800 tenemos el kilo nosotros, la cebolla mil pesos. Tratamos que se mantenga ahí porque la gente por ahí llega a fin de mes y a veces no lo alcanza a veces con el tema del sueldo. Y bueno, hacemos unos precios. Pero bueno, se ha mantenido dentro del margen igual. ¿En cuanto a lo que es el tomate y la lechuga? Sí, la lechuga está en la hoja, o sea, están a 800 pesos cada una. El tomate sigue igual, en 2.000 el kilo. Ha bajado porque antes estaba un tomate que venía de Chile, que era invernadero, que se valía 5.000 el kilo. Era impresionante que cuando comenzó el invierno venía un tomate súper carísimo. Cajones estaban arriba de los 48. Y bueno, ahora gracias a Dios se me ha bajado lo que sería el precio. ¿En cuanto a lo que es, por ejemplo, los morrones o también lo que es la berenjena? Sí, la berenjena. La gente acá no viene mucho a comprar para la berenjena de escabecho o para el asado. Y nosotros la estamos vendiendo el kilo a 3.000 pesos. Se ha mantenido igual. Y bueno, los pimientos más que nada, el rojo y el amarillo, que siempre ha sido el clásico para... La gente necesita mucho para el tema de la criolla y eso. Es carísimo. Pero le mantenemos el kilo solamente a 7.000 pesos, que antes estaba a 10.000 pesos el kilo. Depende obviamente del tamaño del pimiento, le va a salir el precio. Y el verde está en 3.000 pesos, sigue igual. ¿En cuanto a lo que es la zanahoria? La zanahoria igual, el kilo es 1.000 pesos, no ha subido ni bajado. Y sigue estando igual, sigue estando igual el precio. Ya hablando también de lo que son las frutas, ¿qué es lo que también más se ha vendido? La gente mucho acá compra mucha naranja a ombligo, naranja a ombligo y manzana. Y bueno, el clásico va a lo que sea de siempre banana, pero los precios se han mantenido iguales. Un peso del kilo de mandarina, igual que la naranja, la manzana de 1.800. Más que nada la naranja a ombligo por ahí es un poco cara, pero sí la llevan por la degustación de algunos postres y eso. Hay mucha gente que me ha comentado, mirá, tenés para... Sí, le digo, acá tengo. Pero sí, llevan mucha, más que nada, en ese exceso. En cuanto a los precios de la manzana, la banana... La manzana se ha mantenido a 1.800 el kilo y la banana se ha mantenido igual, a 2.000 el kilo. Pero bueno, nosotros tratamos de hacerle, obviamente, cuando llevan mayores cosas, siempre un precio grande para los clientes.